Elección de magistrados costaría 173 millones de pesos solo en Aguascalientes. El más grande capricho de Andrés Manuel López Obrador, su venganza en contra del poder judicial, está por sumir al sistema electoral y a la democracia mexicana en un torbellino destructor. De salirse a la 4T con la suya, solo en Aguascalientes, deberán destinarse 173 millones de pesos en impresión de boletas para dar la oportunidad de voto al 1.087.280 personas inscritas en la lista nominal. Si tomamos en cuenta que la entidad corresponde al 30º Circuito Judicial Federal y existen aquí 14 órganos jurisdiccionales con un total de 27 cargos, tendrían que imprimirse con un costo de 33 millones de pesos, un total de 15.221.280 boletas y soportar la campaña de al menos 162 candidatos federales. Si a esto le sumamos que la 4T va también por los poderes judiciales locales, hay que recordar que en el Poder Judicial Local existen 41 órganos jurisdiccionales con un total de 52 cargos. En este caso, el INE se gastaría 107 millones de pesos en imprimir 48.927.000 boletas y tendríamos en campaña 312 candidatos. Así las cosas, cada votante hidrocalario tendría que analizar las propuestas de 474 candidatos y recibir 59 boletas para marcar. Si cada votante tarda 30 segundos en llenar una boleta, estaría creyendo en mano aproximadamente 30 minutos. Por supuesto, en la 4T no le saben a los números. Ellos, al más puro estilo orwelliano, su amado líder les tiene sorbido el seso. Por cierto, en la 4T tampoco conocen a Orwell.